Juzgan al hombre acusado de intentar matar a una anciana de 78 años para robarle las joyas. Tras el robo, la víctima necesitó ser operada de urgencia y pasó varios días en la UFRE. Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2021 y ahora la acusación pública pide 15 años de prisión por un delito de robo con violencia y otro de homicidio en grado de tentativo.